A través de un video en su cuenta oficial de Twitter, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reiteró su invitación de quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus. Si no es necesario resolver algo fuera de casa hoy, se puede esperar. Si es una urgencia, por supuesto que hay que salir de casa, una urgencia médica, hay que ir a comprar alimentos, hay que ir a atender a un familiar en necesidad. Pero si son actividades de la vida diaria que la mayoría se pueden programar para después, pasémoslas para después. Quedémonos en casa. Hay que quedarnos en casa durante todo un mes. Definimos un periodo del 23 de marzo al 19 de abril, aprovechando otra de las medidas que es la suspensión de actividades escolares.